Llega ese momento de estar afuera en el balcón. Mucha gente ha colgado sus banderas de Italia afuera de sus balcones y yo esta mañana decidí colgar mi bandera de Honduras como buena catracha. Obviamente tengo mi bandera de Honduras, entonces la decidí colgar afuera en el balcón esta mañana. Para mi sorpresa, llegaron las 6 de la noche hoy, pusieron la música, salí al balcón, me puse a cantar, a bailar, como siempre, con todos los vecinos que me veían. Llegaron las 7 de la noche, porque lo hacen por una hora, y pusieron obviamente el himno de Italia. Todos cantamos, yo fingí cantarlo porque la verdad es que no me lo sé todo. Cuando terminó el himno, yo ya estaba como dándome la vuelta para entrar a mi habitación y me gritaron las personas del edificio de al lado, los que ponen la música, me gritaron como no, 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 espera, en italiano. Y para mi sorpresa pusieron esto, que se los comparto en el siguiente video. No se pueden imaginar la chiada que pegué enfrente de todo mundo. La verdad es que fue algo muy bonito. Y ahí se los dejo. ¡Me le amo, gracias! ¡Me le amo, gracias! ¡Me le amo, gracias! ¡Me le amo, gracias! ¡Me le amo, gracias!